Este es un noticiero Telemundo 52, buenos días, en alta definición. Y bueno, hoy en día es difícil encontrar gente que ayude desinteresadamente y a quien sea, pero en la casa de los Méndez esa es la norma. Hoy en Torres Telemundo le presento al fundador de la Cruzada Internacional del Peni, quien por años ha dado sin mirar a quien. El amor y la ternura que Víctor Méndez le tiene a su hija Olivia es evidente y ella a pesar de no poder hablar porque sufre de una enfermedad muy rara, con su mirada parece decirle que le agradece toda su dedicación. El negrito de la buena suerte, como lo conocían en el mundo de la radio y la televisión, donde hace años no trabaja, dice que haber tenido una hija con necesidades especiales le ha transformado la vida. Para mí es una bendición porque es un ángel sin ala. En la casa de los Méndez hablar de ángeles es muy común y no solo porque los coleccionan, sino que en verdad Víctor y su esposa María creen en los actos de bondad. A veces los seres humanos somos ángeles y a veces otras personas son ángeles para nosotros en ciertos momentos. Y de una forma muy tangible, ellos han sido ángeles para muchos. Estando aún en la radio, incluso antes de que conociera a María, en 1987 Víctor ya sentía la necesidad de ayudar a los demás y buscando que quienes tienen más ayudasen a quienes padecen de tantas necesidades, nació su organización caritativa. Se llama Cruzada Internacional del Centavo. Comenzó todo porque yo dije, vamos a pedirle a las personas que nos regalen un centavo. Pero aunque sus aspiraciones de ayudar a quienes vivían con hambre parecían sencillas, Víctor dice que fue difícil conseguir apoyo. Llegó un momento, te puedo decir, que me demoralicé tanto que dije, no, no, esto no vale la pena. Pero la señora María Luna, la cual es la secretaria de la organización, la cual es mi esposa, me dijo, no, esto no se cae. Hay muchas personas que te necesitan, hay muchas familias, hay muchos niños y su sueño es los niños inválidos. Sin duda tener a la reina Olivia, como le dicen a su hija de 27 años que tiene el síndrome de Rett y que desafió los pronósticos de los doctores que les dijeron que no vivirían más allá de los 10, lo sensibilizó mucho más. Para él, Olivia fue otro aliciente para no darse por vencido a pesar de que muchos no creyeron en su proyecto. Y al paso de los años, la Cruzada Internacional del PENI ha crecido y ha brindado alimento a los desamparados, ha llevado ropa y cobijo a las víctimas de incendios y ha donado dinero para diferentes causas. Junto con sus siete hijos, los Méndez han hecho su misión compartir todo lo que tienen. Esta casita ha visto muchos jovencitas, muchas personas que han estado viviendo en la calle. Mis propios, nuestros propios hijos los han recogido de la calle y los traen a vivir aquí. Y para el negrito de la buena suerte, esos días de televisión, de baile, de hacer magia y de vivir en la farándula han quedado atrás porque, como dice, encontró su verdadera misión. A mi edad ya he vivido bastante, la vida me ha dado bastante. Entonces es tiempo de que yo pueda dar a la humanidad, a los seres que necesitan. Felicidades a Víctor, a su esposa y a toda la familia, por supuesto, y ellos quieren seguir ayudando. Si a usted le interesa ponerse en contacto con la Cruzada Internacional del PENI, llame al 714-636-2626. También están buscando siempre voluntarios y, dicho sea de paso, han puesto más de 50 mil dólares en su propio bolsillo para ayudar a gente tan solo en el último año. Así que necesitan ayuda. Aquí tiene también el teléfono para que, si usted conoce a alguien que esté poniendo el ejemplo tal como ellos, nos puede escribir y nos lo recomiende. Telemundo52.com y con mucho gusto aquí vamos a hacerle un reportaje. Gracias. 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 Gracias.